Amigos del mundo, ¿cómo están? Prosperidad y salud en este día, en esta tarde o esta noche, por supuesto, dependiendo del lugar y la hora donde nos estés viendo en este momento. Los saluda su amigo Miguel Cegnaui, me hace muy feliz esta nueva conexión con nuestro canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas, terapias, meditaciones, motivaciones y reflexiones espirituales para que podamos sembrar semillas de una nueva conciencia y una nueva humanidad en luz. Recuerda suscribirte haciendo clic en la campana, pero no olvides también activar todas las notificaciones, así recibirás los avisos de nuestros estrenos. En videos anteriores, les he compartido una técnica que he desarrollado y denominado como la técnica de la repetición positiva. Esta técnica se basa fundamentalmente en la repetición inconsciente de ciertos pensamientos o decretos claves, con el propósito, entre otras cosas, de limpiar la basura de nuestro inconsciente y poder aliviar algún desequilibrio que estemos padeciendo. Muchos de ustedes no lo van a creer, pero con sólo un pensamiento positivo que repitamos con fe, con convicción, pero por sobre todo con sentimiento amoroso, podemos hacer desaparecer muchos de los desequilibrios que nos aquejan hoy día. Existen razones fundamentadas por la ciencia y casi todas las vertientes espirituales, que nos concluyen que un pensamiento positivo repetido varias veces, cambia a nuestro favor la bioquímica de nuestra biología. Podemos mejorar, por ejemplo, el sueño, los dolores de espalda y cuello, los desequilibrios en el sistema digestivo y en general, sentirnos mucho mejor frente a la vida. Vamos entonces con la segunda parte de este proceso Sanador, conectando con pensamientos de alta frecuencia amorosa, porque tiene derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Detrás de mi voz escucharás notas sonoras y ondas vibracionales que apoyarán tu proceso. Deja de llevar y focaliza tu atención. No solo sentirás tu propio bienestar, sino que de manera extraordinaria y milagrosa, podrás expandir la esencia amorosa a toda tu vida cotidiana y mirarás al mundo con los ojos del amor. Detrás de mi voz escucharás notas sonoras y ondas vibracionales que apoyarán tu proceso. Deja de llevar y focaliza tu atención. No solo sentirás tu propio bienestar, sino que de manera extraordinaria y milagrosa, podrás expandir la esencia amorosa a toda tu vida cotidiana y mirarás al mundo con los ojos del amor. Es como si todos los colores posibles de la naturaleza llegaran a ti simultáneamente, como si la energía de tu maestro o guía espiritual se apoderase de ti. Te abrazará en amor profundo e infinito. Y tú darás amor profundo e infinito. Prepárate entonces, es como si todos los colores posibles de la naturaleza llegaran a ti simultáneamente, como si la energía de tu maestro o guía espiritual se apoderase de ti. Te abrazará en amor profundo e infinito. Y tú darás amor profundo e infinito. Abre tu corazón. Llénate de fe y esperanza. Comienza. Comienza tu viaje hacia la vibración del amor, para ti y para la humanidad. Sigue mi voz. Sigue mi voz y repite interiormente después de mí. Abre tu corazón. Llénate de fe y esperanza. Comienza tu corazón. Dame tu corazón. Hacia la vibración del amor. Para ti y para la humanidad. Sigue mi voz, y repite interiormente después de mí. Sigue mi voz, y repite interiormente después de mí. Sigue mi voz, y repite interiormente después de mí. Sigue mi voz, y repite interiormente después de mí. Sigue mi voz, y repite interiormente después de mí. Sigue mi voz, y repite interiormente después de mí. Sigue mi voz, y repite interiormente después de mí. mi amor. A esa parte enferma le digo que la amo, la amo y la amo. La abrazo con todo mi amor. A esa parte enferma le digo que la amo, la amo y la amo. La abrazo con todo mi amor. Mi salud está en equilibrio y en paz, porque el equilibrio y la paz son mi salud, ahora y siempre. Mi salud está en equilibrio y en paz, porque el equilibrio y la paz son mi salud, ahora y siempre. Mi salud está en equilibrio y en paz, porque el equilibrio y la paz son mi salud, ahora y siempre. Me perdono por mis pensamientos negativos. Me perdono por exigirle a mi cuerpo lo que no puede. Mi cuerpo sano es el reflejo de mi alma sana. Me perdono por exigirle a mi cuerpo lo que no puede. Mi cuerpo sano es el reflejo de mi alma sana. Me perdono por mis pensamientos negativos. Me perdono por exigirle a mi cuerpo lo que no puede. Mi cuerpo sano es el reflejo de mi alma sana. Decreto mi salud perfecta aquí y ahora, en amor absoluto. Decreto mi salud perfecta aquí y ahora, en amor absoluto. Decreto mi salud perfecta aquí y ahora, en amor absoluto. Decreto mi salud perfecta aquí y ahora, en amor absoluto. Decreto mi salud perfecta aquí y ahora, en amor absoluto. Decreto mi salud perfecta aquí y ahora, en amor absoluto. Decreto mi salud perfecta aquí y ahora, en amor absoluto. Decreto mi salud perfecta aquí y ahora, en amor absoluto. Decreto mi salud perfecta aquí y ahora, en amor absoluto. Decreto mi salud perfecta aquí y ahora, en amor absoluto. Decreto mi salud perfecta aquí y ahora, en amor absoluto. Decreto mi salud perfecta aquí y ahora, en amor absoluto. Así es. Y así será. Hecho está. ¿Cómo te sentiste? Espero que muy bien. Esta es sólo una pequeña parte de todo un proceso holístico que incluye e integra lo físico, lo mental y lo espiritual. Si estás interesada o interesado en seguir mejorando en este y otros aspectos de tu vida, te invito a que podamos desarrollar un proceso personalizado a través de nuestras sesiones o terapias individuales focalizadas. Puedes escribirme en los comentarios o al correo de siempre, miguelsenauicomunicaciones.com. Los espero. Un abrazo y hasta nuestro próximo amanecer. Un nuevo amanecer transformando vidas. Haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los estrenos. Escribe en los comentarios cómo viviste esta experiencia. Gracias. Gracias. Infinitas gracias. 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 Gracias.